Con esa pregunta dijimos, es importante comunicar ciencia. Más que sean investigadores, lo que es importante es que todos sepan de ciencia. Porque como saben, ciencia está en todos lados y nos puede ayudar a entender el porqué y la causa de las cosas. Además de que la ciencia te va a permitir preguntar de cosas. Y con eso vas a dudar y vas a tener un pensamiento mucho más crítico. Que es algo muy importante en los niños, que le va a permitir que más adelante puedan tomar una decisión correcta. Y puedan ver qué cosas quieren estudiar y con un abanico ya de posibilidades. Luego dijimos, si todos sabemos ciencia, podemos jugar la veracidad, si hay información que recibimos. Lo que hemos observado en estos cinco años ya de experiencia, que las personas que viven en comunidades lejanas son muy creyentes a lo que le dicen a alguien superior a ellos. O a lo que creen superior. Si un señor con terno va a una comunidad y le dice que, no sé, que el agua es allá con veneno, toda la gente lo cree porque tiene esa percepción de que porque tiene un terno es superior a mí. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos que las personas tengan esa duda y se puedan preguntar ante alguien que pueda venir X y le pueda decir una proposición? Entonces dijimos, hay que hacer que las personas sean más inseguras en ese sentido y se pregunten a cualquier información que les puedan llegar a sus oídos. Entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos que los trabajos que se hacen en el laboratorio, que es muy valioso, yo estuve pasando acá por algunos laboratorios en mi época ya de pregrado, ¿cómo hacemos que esa información súper valiosa pueda ser compartida en comunidades que no saben nada? Repito, yo cuando estaba haciendo microbiología y en una reunión me explicaba, si yo soy microbiología, todos me decían, puche, ¿qué vas a trabajar o qué es eso o qué estás haciendo con tu vida? Entonces ahí ya nos dimos cuenta que hay muy poca divulgación de lo que se hace en un laboratorio con las cosas… ¿Es que está apagado? Sí, perdón. ¿Dónde se acabó la vida? Sí, sí, sí. Ah, ok, gracias. Ese fue el objetivo, ¿no? Querer compartir lo que veníamos haciendo en las aulas con gente o personas que no saben mucho del tema. Otro, creo que es la pila. Otro punto de que nos dimos cuenta es que a través de la ciencia podemos despertar mentes, podemos hacer que las personas se entiendan en el entorno y motivarlos de repente a estudiar ciencia de ciencia es su vocación. Repito, ya el objetivo del proyecto no es que la gente estudie ciencia, sino que sepa y si les gusta y ya les agrada y sienten que eso es lo suyo, que lo estudian porque saben que hay muchas carreras, una diversidad en el área científica que se pueden dedicar a eso. Y lo otro es la empatía, que es lo que falta de repente en muchas personas que no se ponen ni en el lugar del otro y cómo piensa esa persona para poder generar un impacto en ellos. Bueno, entonces dijimos, hay que comunicar ciencia de una manera como que informal, combinando la ciencia, el juego y el arte. Y es así de que hemos creado una metodología, por ejemplo, combinamos el juego, hemos combinado lo que es ya los encantados, creo que todo el mundo lo ha jugado, pero con la diferencia que cada vez que un niño tope a otro niño, el niño se va a encantar y se convierte ya en la forma quiste de un parásito, que es Yardia. Entonces de esa manera estamos llevando el concepto o las terminaciones complicadas a los niños que no saben nada, pero con el juego ya van asimilando cada conocimiento. Y es así que hemos podido ya lograr que un niño, básicamente ya de 7 años, a través del juego y un cuento y una lectura muy muy amena, pueda armar un ciclo de vida que yo en la universidad no lo podía armar, pero él simplemente armó en base a la imaginación y a lo que leíamos ya contando. Entonces dijimos, eso sí funciona. Y es así como nace MIPS, es un emprendimiento social que divulga ciencia. El objetivo es buscar programas eficaces y sostenibles para que la ciencia sea un camino para que la persona pueda entender lo que pasa alrededor. Queremos que los niños, niñas y jóvenes sean agentes de cambio en su comunidad, que sepan por qué tienen que lavarse las manos, por qué tienen que cepillarse los dientes, por qué no te muero una pastilla cuando no te lo recomienda un médico, para que se convertan en ese agente de cambio y tomen acción desde sus casas. Y es así que nacen los MIPS, que son peluches que tienen forma de microbios, virus, parásitos, que nos permiten llevar el conocimiento de una manera divertida. Esto fue el resultado de una combinación a lo largo de hace ya de 3 años. Teníamos la idea de hacer ciencia divertida, pero no sabíamos cómo. Dábamos talleres con laptops, con papelotes, pero el conocimiento a la semana siguiente ya se olvidaba. Entonces dijimos, pucha, no estamos enganchando con el niño para que eso pueda repercutir en su futuro. Es así que teníamos a los papás, ya teníamos trabajando con ellos un buen tiempo. Dijimos, por qué no combinamos ese arte manual que ellos tienen, crear un producto que nos permita a uno financiar ya los talleres en Huaycán, y por otro lado que los papás también hay un ingreso como que seguro y fijo para que puedan de repente mejorar la calidad de vida de sus hijos y de ellos mismos. Y es así que han enseñado los MIPS, que como repito, combina un poco ya los cuatro ejes, que es las historias, cuentos medios divertidos, con juegos, como ya les mostré en la foto, experimentos, que es la base para que lo teórico que estamos hablando pueda llegar al niño, y por último una manualidad, que es el lado artístico, para que todo lo que hemos hablado lo pueda llevar a casa a través de una manualidad y lo pueda compartir. Lo bueno de un niño es que comparte todo lo que sabe, no tiene esa mezquindad de que me van a copiar o no quiero compartir. Algo nuevo que aprende, llega a casa, colegio, a su comunidad y lo comenta hasta el vecino que sea más alejado. Entonces queremos aprovechar eso para que puedan generar un impacto positivo en su comunidad. Entonces, como repito, el hielo largo ya, MIPS tiene recién como empresa algo de dos años, y Kumercalpa, que es todos los talleres, algo ya es cinco años. Hemos logrado implementar un laboratorio de costura en Huaycán ya con los papás, tenemos algo de ocho máquinas, tenemos a tres papás trabajando ahí y a dos mamás que trabajan yendo ratos libres, y vamos produciendo peluches para repartirlo, se entiende, es aquí en Lima. Muy aparte, queremos un desarrollo económico, personal de cada uno, pero muy aparte que emprendan, que de repente a ellos les gusta formar prendas aparte, que lo aprovechen y hagan prendas para que ellos puedan crecer. Es así que ese fue el primer MIPS que hemos creado hace cinco años, en el 2013, y hoy por hoy tenemos ya doce modelos, que cada uno fue con fotografías reales, ver el color, cada color simbolizado en el taller, por ejemplo el de la gripe le pusimos color verde, rojito, para explicar que se causa una boquera, un poquito de fiebre, en caso de la tuberculosis, creo que está por aquí, le pusimos unas manchas verdes, para explicar que sale de una muestra de puto, entonces cada uno conlleva un trabajo muy arduo, que fue en equipo junto a los papás y a los voluntarios que están dentro del equipo, y todo eso financia comer calpa, que son los talleres científicos que damos desde el 2013, de manera gratuita, y bueno, si educamos a un niño o a una niña, educamos a toda una comunidad. Y en Huayca, junto a los papás, hemos implementado una escuelita de ciencias, de manera ya voluntaria, donde hicimos todos los domingos para dar talleres de ciencias. No, no lo acerques allá, no, no, al contrario, o sea, allá, allá, ok. Y que la misma comunidad lo ha llamado y es purita de ciencias, nos ayudamos a talleres todos los domingos, de 12 a 1 de la tarde, y combinamos la ciencia, el juego y el arte. Bueno, y este año, desde enero, no, desde febrero, desde que empezaron ya los talleres, hasta más o menos agosto, septiembre, cada niño se ha agrupado y ha armado un proyecto parasitológico. Ha hecho un estudio de muestras de animales que había en el entorno, como pulgas, perros, pollos, pescados, y en ese caso ranas, porque se dieron cuenta que en su mercado de la comunidad vendían licuado de rana, y se preguntaron si esa rana tenía parásitos y si eso podía afectar a la persona. Entonces han hecho un proyecto entre ellos, y vamos a voluntarios para que puedan abrir, las canarra, no jugar, como que explorar. Y luego de que tuvieron ya resultados... Sí, ojo, no puedo, creo, porque no... Y luego de que tuvieron ya resultados, llegaron a Salima, hemos estado buscando un auditorio para que nos puedan, como que profesionalmente para que juegan cada proyecto, lo hemos logrado en Cayetano, y cada niño ha venido desde Huaycán a Salima, a exponer su proyecto, ha tenido un auditorio lleno de gente, entonces ese impacto en ellos ya se crea como un chip. Entonces ellos han visto que su proyecto que han trabajado a hablar en Huaycán, lo han traído a Lima, y lo han expuesto a gente, y la gente se ha asombrado por el trabajo que han hecho. Entonces más allá de todo el trabajo ya de laboratorio, lo que se ha logrado es el impacto más que nada de motivo en los niños, que ellos se han dado cuenta que sí lo pueden hacer, y que hay mucha gente que puede valorar ese trabajo. Tenemos una metodología como revivio que hemos combinado ya la ciencia del juego y el arte, ya los talleres tratan ya en salud pública, hacemos un mapeo, qué problemáticas en salud pública tiene esa comunidad, de repente hay animales que pueden provocar parasitosis, de repente hay mal higiene en los alimentos, y en todas esas problemáticas ya cogemos temas, en base a la microelegia o a la ciencia, para dictar ya los talleres. Y por último, nos hemos dado cuenta que los talleres también son muy adaptables para gente adulta, había profesores, maestras, que también querían aprender esa metodología para que los puedan compartir en sus centros de labores o en su casa. Así que hemos armado un módulo para talleres de niños, y otro que es para no tan niños, es donde compartimos de manera libre cómo pueden enseñar con lo que hemos logrado en estos años. Listo. Y por último, cada vez que hagamos un taller, el objetivo es que el niño se convierta en un agente MIPS, y su única obligación es que pueda compartir todo lo que ha aprendido. Eso es lo que pedimos. Igual a los voluntarios y a las personas adultas, que todo lo que han podido aprender ya con nosotros, que lo puedan seguir compartiendo y divulgando, para que eso sea una vala expansiva, y no se quede solo en un sector o en algo muy digno. Luego, si nos preguntamos cómo seguimos divulgando ciencia, creo que es muy importante que cuando tú emprendas algo, te enamores más de la idea que de la parte ya del negocio. Mucha gente emprende algo o se inicia algo por la plata, pero cuando ya está acercándose a la meta, como que le quita las ganas y deja ese negocio. En cambio, cuando tú te enamoras más de la idea, te preocupas por mil ideas más, para que esa meta se pueda lograr a cabo. En nuestro caso, ya teníamos la metodología, pero decimos cómo conseguimos más divulgación científica, cómo hacemos que esto siga creciendo y siga llegando a más personas. Fue a raíz de que de esa pregunta nacieron ya los Entrenips. Hemos creado unos videos en los cuales ya los peluches que tenemos entrevistan a los científicos. Son unos videos de 5 a 6 minutos, que ahorita estamos editando todos los videos, y que el próximo año van a salir un capítulo cada semana con diversas entrevistas a diversos científicos, en la cual cada uno le cuenta qué investigación está haciendo, cómo se trabaja en su laboratorio, cosas generales, para que de esa manera el niño, de una manera divertida, pueda entender qué se hacen en esas cuatro paredes que hay en la facultad, y qué cosas nuevas pueda aprender y cómo lo pueda aplicar a su entorno. Tenemos ahorita ya algo de 8 videos editados, como repito, va a salir el próximo año, cada domingo, y bueno, lo único que puedo repetir es que lo mejor que se pueda compartir es el conocimiento. Es la mejor huella que todos pueden dejar, y eso no depende de nada de la capacidad económica que cada uno puede tener. Puedes tener mucho dinero o poco dinero, pero si tú compartes lo que sabes, o lo que más domina a gente que no sabe nada, puede generar un impacto muy bonito, y ese niño lo puede apreciar, y puede replicar eso cuando crezca, o en su mismo entorno. Así que pueden seguir en nuestras redes sociales, como Mips, o como Cuma de Calva, que estés por el Vida en Huayca. Muchas gracias. Aplausos 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 Bueno, Escuchamos ya la... Aplausos Aplausos